Hola a todos y bienvenidos de nuevo a B-Style, hoy os traigo un haul de moda y por fin ha llegado el momento, es de primavera, avance primavera 2024, que ganas Antes de empezar os quiero decir que últimamente noto que no hay tanta gente por aquí Youtube y es normal, no solo me está pasando a mi, le está pasando también a otras compañeras Porque bueno, hoy en día hay otras redes sociales y mucha gente deja de hacer vídeos en Youtube, yo no quiero dejar de hacer vídeos en Youtube, aunque no sea tanta gente la que me vea, de verdad que no lo quiero dejar Así que bueno, espero que si os gustan mis vídeos no cuesta nada dejar algún like, algún comentario, si veis que subo algún vídeo, aunque quizá la temática no os interese mucho Ver ni que sea un ratito y dejar tu like y luego se hace falta no verlo, pero de verdad que eso, últimamente Youtube en general, como que ni tanta gente sube ni tanta gente ve los vídeos de Youtube Así que bueno, si os gusta que yo siga subiendo estos vídeos y me esfuerce a subirlos, aunque no los vea tanta gente, por fin apoyadme en los vídeos, ni que sea con un like ¿De acuerdo? Muchas, muchas, muchas gracias Y nada, hoy os traigo un haul de Modif, que es la parte Premium de Shein, la ropa de este apartado me encanta porque es de súper buena calidad Si vosotras trabajáis en una oficina o vuestro estilo es así un poquito más elegante y formal, os va a encantar Porque toda la ropa es como muy elegantona en este apartado, no hay tops ni cosas así muy locas Así que si os gusta este estilo, este apartado os va a encantar Con el tema packaging ya se puede ver que es todo como de mejor calidad Vienen las prendas envueltas así con un potente cera, con una queratina, con una postal Es todo así como un poquito más trabajado, un poquito más Premium Si no sabéis cómo encontrar esta ropa, este apartado de Modif, es súper fácil o en su web oficial O simplemente entráis en la aplicación o web de Shein y ponéis estas letras MOTF Le dais a la lupa a buscar y ya está, os aparecerá toda la ropa de este apartado Que ya os digo que la calidad es más Premium, es mejor y todo es muy 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 elegante Como siempre nos dan un 15% de descuento para que tengáis descuento en la web Os dejo por aquí el código de descuento que ahora mismo de memoria no me acuerdo como era Así que os lo dejo escrito por aquí y también lo tendréis escrito junto con los enlaces en la cajita de información de este vídeo Así que nada, eso, que ya he pedido cositas pensando un poquito en transición primavera Ya lo veréis con los colores, etcétera Y nada, no me he probado nada, ¿vale? Lo probaremos juntas Pero lo he sacado de la bolsa, lo he planchado y todo tiene una buena pinta Creo que habrá joyitas en este haul, vamos a verlas Venga, vamos a empezar por estos pantalones de aquí En primavera me encanta este tipo de pantalón suelto, satinado Que aún es largo, aún te abriga un poco, pero ya es mucho más fina la tela No es como un vaquero o algo así Que llega a un punto así en transición primavera Que el vaquero ya es demasiado, da demasiado calor, al menos a mí Y la buena alternativa son este tipo de pantalones de aquí Esto es precioso, de verdad que me encanta Es un tono de rosita muy elegante Que va a quedar muy bien, sobre todo combinado con blanco Me apetece mucho combinarlo así con blanco, con beige Para el look mucho más primaveral Por dentro tiene un botón, ¿veis? Y me encanta que toda la ropa de motif de este apartado Te viene con una bolsita, ¿veis? Con sus etiquetas y una bolsita Y es que en el caso de que la prenda tenga algún tipo de botón En esta bolsa os ponen un botón extra Por si lo prefierais tener otro de repuesto Eso está muy bien Tiene bolsillos aquí delante Por detrás es totalmente liso Es de estos así de pierna recta No sé, creo que va a quedar espectacular Por favor, que me quede bien Porque os comento que tanto la tela como el color son preciosos Pueden ser más ideales estos pantalones de aquí De verdad que me encanta el color Todo, todo, todo queda increíble La tela es preciosa con un rosita satinado ideal Estoy enamorada, estoy enamorada de ellos Mirad un poquito más de cerca la tela Súper, súper bonita De verdad que la calidad es genial Así quedan por detrás Se ajustan bastante Luego de la pierna no tanto No me hacen bolsa ni nada por la zona de la cintura Siguiente, pedí también una camisa Que es un poquito especial Últimamente las estoy usando bastante Y me gustan mucho para este entretiempo Y esta me pareció original Porque ya sabéis que yo soy fan de la doble botonadura Estoy obsesionada con las americanas O prendas que tienen doble botonadura Así que cuando vi que esta camisa o blusa Tenía doble botonadura No lo dudé Yo la quería pedir A ver cómo queda La manga Creo que es francesa Creo que, creo que sí Creo que es francesa No sé Solo recuerdo que me encantó Como le quedaba a la modelo Era obviamente un básico Ya os digo que en este apartado de Motif Todo es como muy elegante Muy básico y tal Pero al tener doble botonadura Ese tipo de manga y tal Me pareció un poquito especial Pues así queda esta camisa Me encanta Es ideal Como es así Bastante anchita Me gusta ponerla por dentro Y que la parte de abajo Sea más ajustada Como veis Las mangas son francesas Que creo que le da un toque ideal A mí me gusta mucho Porque siempre Este tipo de camisas O blusas Me las remango Las transformo yo en francesas Así que Estas ya directamente Son más cortas Que creo que dan súper bien Y nada Ya sabéis A mí me gusta ponerla así por dentro Y dejar que sea un poquito más ansieta Pero es larga Ahora os la muestro Quiero que veáis La doble botonadura La calidad de la tela También que está genial Con esta faldita mismo Es que queda ideal Pero bueno Os muestro como es en realidad Por si a vosotras os gusta más Pues llevarla por fuera Llevarla así en formato largo Ay que se me engancha Ahora En realidad es así Vamos ahora por una falda Midi satinada Nunca había tenido Faldas de este estilo Vale Pero en el último haul de Shein Que si no lo has visto Es que no sé que estás esperando Te lo voy a dejar por aquí arriba Pedí una La falda era súper bonita Pero ese modelo en concreto Era un poquito fina En el tema calidad Así que cuando vi que en Motif Que es el apartado premium de Shein Ya lo sabéis Vi que tenían Dije Voy a pedir de este apartado Porque es que Las telas Yo sé que aquí Son mucho más gruesas Que no transparentan tal Y madre mía Por favor Que me quiere bien de talla Porque es que La verdad Se nota diferencia Es súper gruesa Es que aparte de la tela En sí ser gruesa Por debajo lleva forro Y viene con un cinturón incorporado Mirad que mono Viene con este cinturón De aquí así Estilo cadena Y nada Tema calidad es maravilloso Ahora solo falta Que me quede bien Como me queda bien Voy a pedir 300 colores Si os gustan Este tipo De faldas Midi Satinada Esta sí que sí Que os la recomiendo Encarecidamente Es ideal Es preciosa Se ve de una calidad La tela El grosor No transparenta Para nada Es preciosa Además me encanta El detallito Del cinturón en dorado Que viene incluido Pero ya veis Que es de Gitaipón Así que lo podéis también Usar en otras prendas O en otros vestidos Y nada Es que es Es preciosa De verdad No puede quedar más elegante En el día a día También se puede usar Si la combinamos más Con un jersey así Overséis por encima Tal Le veo muchas combinaciones Pero el rollito Así como Lady Con taconcitos y tal Me encanta La amante de las chaquetas Si esa soy yo Tengo que pedir siempre a una No me puedo resistir En esta ocasión He pedido esta chaqueta de aquí Pero al menos No es la típica americana Que tengo muchas Ya lo sabéis Pues la típica De su lapas Y tal No Esta es más Chaqueta sin cuello Es de Tweet No lo he podido Evitar Y tiene unos botones Dorados preciosos Que luego en el acercamiento Los mostraré mucho mejor También con un botón extra ¿Vale? Por si perdemos alguno Para mí Este tipo de chaquetas O americanas Llamadlas como queráis Son un imprescindible Para primavera Yo en primavera Uso esto Para abrigarme La verdad es que Esta es bastante gruesita Tiene hombreras Está toda forrada Por dentro Es estructurada Está bien Quiero decir Va a abrigar Obviamente no va a abrigar Como un plumas de invierno Pero sí que más o menos Es del mismo grosor Que un abrigo El típico abrigo de paño Pues más o menos Es el mismo grosor Más o menos Te va a abrigar Lo mismo Pero al ser más cortito Al ser en un color claro Y tal Nos parece mucho más primaveral Aunque aún siga abrigando Qué preciosidad De chaqueta De verdad Que me encanta Ahora me lo he puesto así Como por encima de los hombros Que en primavera Y otoño Cuando aún estamos En el entretiempo La podemos usar así En algunas ocasiones Y me encanta Es que creo que queda De maravilla Es tan bonita Me encantan Los botones Pero bueno Me la voy a poner Para que veáis Bien bien Cómo queda Que mira 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 Yo este look así Tal cual Me lo llevo a la calle Una vez puesta La chaqueta Queda así Me gusta mucho Porque es una medida Ni muy larga Ni muy curta Es perfecto Mirad más de cerca Los botones Que os llevo hablando De ellos todo el rato Qué bonitos son Con la tela en tuit Que podéis apreciar Que es gruesa Es súper buena calidad No tiene solapas en el cuello Es así redondo Es preciosa Es preciosa Vale Lo admito He pedido un vestido Que quizás no es muy primaveral Sobre todo por el color Porque es negro Pero es que me encantó Me pareció un vestido Súper bonito En el último haul de Motif Pedí un vestido midi Como rojizo No sé si os acordaréis Que os encantó a todas A mí también Me encantó Y luego vi que había sacado De este negro Que es muy parecido Y dije Lo quiero Porque es que un vestido así Midi negro Te saca de mil apuros De verdad Lo vemos usar En muchísimas ocasiones Más o menos arreglado Este de aquí Tiene escote cuadrado Que últimamente Todo el tema escote cuadrado No sé me gusta Creo que es muy favorecedora Es de estos Con fruncido aquí En la zona de la cintura Cruzadito Y midi Con un poquito de abertura Pensaba que me gustaría más Una vez puesto La verdad es que es bonito Es elegante y tal Pero quizás Creo que me gustaría más Con el escote Un poquito más bajo Lo veo para si Era muy oficina Una ocasión muy 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 formal No sé si me acaba De convencer del todo Aunque deciros que La tela es de muy 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 Buena calidad También me gustaría También me gustaría Quizás quizás un poquito Más ajustado Es que es el típico vestido Que o va muy muy ajustado O en mi opinión No queda tan bien ¿Sabéis? Si queda como así Más ajustado Creo que también me gustaría más Y por último De este haul Os muestro Este top blusa De aquí En color rosa Mirad Lo voy a admitir Me está ando muy fuerte Por el rosa Es llegar primavera Y lo quiero todo blanquito Todo rosa Todo beige Lo admito Es así Si vosotras No sois fans Del tema crop top Y tal De las partes de arriba Muy cortas El apartado moti Que os va a encantar Porque veis Las blusas que tienen Son más de este estilo No tan crop top No tan solamente pegadas ¿Vale? Y yo os dejo por aquí El apunte Que si os gusta más Este estilo de blusas Vayáis a esta web Porque os va a encantar Y nada Queda así cruzado Por delante Tiene un volante Y a mí Sin duda Creo que me va a gustar Puesta así por dentro Creo que va a quedar muy elegante Qué bonita es esta blusa Por favor Es ideal Con el volantito Y todo Y los tirantes anchos Me gusta un montón Ya sabéis que ahora mismo La tengo puesta por dentro Pero en realidad Es más larga En realidad Esta blusa Ay le ha rugado Mira que la tenía planchadísima Pero claro Al ponérmela por dentro Le he rugado Sorry Bueno más o menos Lo podéis ver ¿Vale? Que en realidad La blusa es así Más anchita Por si os gusta Llevarla mejor así por fuera Ay con un cinturón Así tipo el de cadena De la falda Creo que también quedaría mono Llevarlo así Por fuera Con el cinturoncito de cadena Es buena idea Y nada Veis que tiene como este volante Es bastante ligerita Bastante fresquita Esta también sirve para verano Perfectamente Así que bueno Hasta aquí el video de hoy ¿Qué os ha parecido Toda la ropa de Motif Que os he mostrado? No olvidéis Que nos han dado Código de descuento Del 15% Que os dejo por aquí Que en la cajita de información Vais a tener el descuento Y todos los enlaces Bien ordenaditos Que siempre os lo preparo Y nada Como os he dicho Al inicio del video Si os ha gustado Y os gusta mi contenido Por favor Apoyad mis videos Dad un like Suscribiros al canal Y nada Nos vemos muy muy prontito En el próximo video Un beso enorme Adiós ¡Suscríbete!